Hola, hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver la circunferencia que pasa por tres puntos es un tema muy interesante ya que aquí utilizamos lo que llamamos nosotros comúnmente sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Entonces vamos a poder entender que esto se puede usar usando la ecuación general o la ecuación ordinaria de la circunferencia hagamos por lo que hagamos nos tiene que dar lo mismo, ¿listo? Entonces tenemos la ecuación general y tenemos lo que es también la ecuación de la ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿no? Entonces, una vez propuesto cualquiera de las dos lo que hay que tener en cuenta es que con cualquiera tendremos un sistema, como les decía de una ecuación de tres por tres recordemos que después de un tres por tres hay que resolver un sistema de dos por dos y esto lo vamos a hacer de manera rápida e intuitiva a la vez ¿listo? Entonces dice hallar el centro y el radio de la circunferencia que pasa por los puntos y nos van a dar los puntos menos cinco menos uno tres menos cinco y seis menos menos seis menos ocho analicemos el primer punto como dice menos cinco menos uno pues vamos a agarrar en este caso la ecuación general ya que me gusta trabajar cuando ya está despejadito y no estar desarrollando dicho binomio, ¿no? Pese que es lo mismo repito da lo mismo trabajar en cualquiera de las dos ecuaciones no tiene que ser un inconveniente pero en este caso vamos a trabajar con este de acá con el de la general entonces si reemplazamos el valor de menos cinco y el menos uno por lo que es la x entonces voy a tener la siguiente ecuación que será menos cinco al cuadrado más entre paréntesis menos uno al cuadrado más d por menos cinco más e por menos uno más f igual a cero realizando las operaciones esto me va a quedar 25 más uno menos cinco d menos una e más f igual a cero ordenándolo para que me quede un sistema con tres incógnitas tuviera que decir que 25 más uno es 26 y ese 26 va a ir al otro miembro a restar por lo tanto me va a quedar simplemente menos cinco d menos una e más f igual a menos 26 ahora lo vamos a hacer de manera más rápida y más directa cada uno de los otros puntos ¿listo? entonces si yo tengo el punto tres menos cinco acordarse que el tres es para la d el menos cinco es para la e ¿sí? y esos números al elevar al cuadrado los tengo que sumar y llevar al otro miembro con negativo siempre van a pasar con negativo ¿estamos? entonces primero me quedará más tres de menos cinco e más f tres al cuadrado es nueve menos cinco al cuadrado es veinticinco nueve más veinticinco me va a dar treinta y cuatro ese treinta y cuatro va a ir al otro miembro como menos treinta y cuatro y de esa manera hemos desarrollado de manera directa el que quiere hacer cada uno de estos pasos no hay problema pero el que ya comprendió de qué trata para hacerlo de manera directa pues lo podemos hacer de manera directa ¿no? no importa cuál estemos utilizando cuál método estemos usando para el otro punto tenemos el menos seis y el menos ocho recordar que el menos seis al cuadrado me va a dar treinta y seis menos ocho al cuadrado me va a dar sesenta y cuatro treinta y seis y sesenta y cuatro me va a dar cien si lo llevo al otro lado va a ser menos cien entonces he de tener mi tercera ecuación ¿sí? como menos seis de menos ocho e más f igual a menos cien mira que es la cosa más sencillísima y aquí como les digo es que se forma una ecuación de tres incógnitas de tres por tres ¿sí? entonces tenemos la ecuación uno la ecuación dos y la ecuación tres lo interesante de todo esto es que se utilizan los tres y pues es una ventaja desarrollar cada uno de estos ejercicios a la hora de hacer por ejemplo vamos a trabajar la ecuación uno con la ecuación dos y vamos a decir que en este caso como yo veo que las f son iguales pues vamos a decir que una f es igual a la otra f ¿sí? entonces vamos a hacer el despeje directo indicando de que este 5d negativo y este una e negativa que están restando ambos van a ir al otro miembro a sumar por lo tanto me va a quedar para la igualdad de f igual a f menos 26 más 5d más 1e ¿entendiste? veamos que sucede para la segunda ecuación repito la f se me va a quedar quietito para indicar que tengo una igualdad entonces el 3d y el 5e los voy a llevar al otro miembro donde está el menos 34 por lo tanto me va a quedar menos 34 menos 3d más 5e reordenando y iré acomodando cada uno de estos términos pues he de tener directamente 8d menos 4e igual a menos 8 ¿qué sucedió? pues este 3 que estaba restando fue al primer miembro a sumar por lo tanto 5 más 3 me da 8 este 5e está sumando fue a restar al primer miembro entonces tengo una e menos 5e me da menos 4e finalmente este 26 que está restando pasó al otro miembro a sumar entonces me quedó menos 34 más 26 menos 8 listo encontré esa ecuación que me va a ayudar a determinar un sistema de 2 por 2 pero antes de determinar un sistema de 2 por 2 pues me falta ejecutar la tercera ecuación y acá yo puedo escogerme o bien la primera o bien la segunda como puedes apreciar yo me estoy escogiendo la primera ya que repito es indiferente pero siempre menciono ahora a la tercera el objetivo es que tienen que estar los 3 mencionados listo entonces aquí decimos lo mismo f es igual a f y pues como ya tengo la ecuación 1 despejadita pues entonces mira fíjate menos 26 más 5d más 1e así de rápido en cambio para la ecuación 3 del despeje de f el 6d negativo y el 8e negativo van a ir al otro miembro a sumar por lo tanto me quedará menos 100 más 6d más 8e ordenándolo como habíamos visto lo anterior con las variables en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro nos quedará menos 1d menos 7e igual a menos 74 comprueba siendo el traslado de un miembro a otro así llegarás a estos resultados estos resultados que estamos obteniendo nos da un sistema de 2x2 en un sistema de 2x2 pues tenemos que ver también el método de resolución el anterior método que hemos visto era por igualación y pues aquí me conviene hacer reducción al aplicar reducción fíjate que no voy a estar perdiendo el tiempo en multiplicar cada uno de esos para formar un sistema otra vez sino que lo vamos a hacer de forma directa se supone que al multiplicar por 8 este término de acá donde está la columna de las des se va a auto eliminar automáticamente ¿si o no? ¿si? porque estamos haciendo el método de reducción ahora 7 por 8 me va a dar 56 negativo 56 negativo contra menos 4 me va a dar eso 60 negativo ¿si? finalmente he de tener 74 negativo contra 8 multiplicado me va a dar 592 y 592 negativo contra menos 8 eso me va a dar automáticamente 600 el 60 que está multiplicando va a ir al otro miembro a dividir por lo tanto me va a quedar que menos 600 entre menos 60 es igual a 10 por lo tanto ya encontré el E igual a 10 ¿listo? como ya encontré el valor de E pues lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones mencionadas o bien en esta o bien en esta yo elegí la positiva porque me gusta que ya el positivo esté más fácil ¿no? entonces fíjate que en vez de escribir la letra E he reemplazado lo que vale la E que vale 10 finalmente digo que D es igual a menos 8 más 40 dividido entre 8 acordarse que este 8 está multiplicando pasó a dividir menos 8 más 40 entonces 32 y 32 dividido entre 8 pues me va a dar 4 ya encontré la letra D pues entonces me falta encontrar la letra F y como en una de los despejes tanto de la ecuación 1 como la ecuación 2 o la ecuación 3 estaban despejadas por F entonces yo digo que F es igual a menos 26 más 5D más 1E ¿ok? acordarse es lo que hemos despejado en el anterior punto ¿listo? quiere decir que a partir de acá a partir de acá solamente tengo que reemplazar dicho despeje que había hecho inicialmente para hacer el método de igualación en el sistema de 3x3 entonces como ya tengo el valor de la D que vale 4 y la E que vale 10 pues automáticamente me va a dar 5 por 4 me va a dar 20 1 por 10 es 10 20 más 10 es 30 y menos 26 más 30 me da 4 casualmente igual ¿no? listo ya encontré mi ecuación ordinaria que tiene esta característica el x cuadrado más y cuadrado el dx que en este caso vale 4x el ey que en este caso vale 10y y la f que en este caso vale 4 y todo eso está igualado a 0 finalmente como no me está pidiendo la ecuación general y quiere saber cuál es el centro y el radio pues comienzo diciendo que de esa ecuación yo voy a encontrar el centro acordémonos que una de las técnicas que hemos aprendido también a hacerlo cuando tenemos una ecuación general es dividir menos de medios punto y coma menos e medios para lo que es el centro reemplazando los valores de la d y la e respectivamente vamos a tener que 4 dividido entre 2 me va a dar 2 y como es negativo pues he de tener un menos 2 10 dividido entre 2 me da 5 pero como hay un negativo entonces he de tener menos 5 por lo tanto mi centro es menos 2 menos 5 y chachachachán hemos encontrado el centro que nos estaba pidiendo finalmente nos dice el radio y el radio hemos visto por fórmula que es la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f dividido entre 2 acordarse que esta es la fórmula más sencilla para poder trabajar cada uno de estos ejercicios que se nos ha proporcionado ¿no? como estrategia que quieres resolver por el método de completando cuadrados le invito a resolver para que así sea más fácil para usted reemplazando el valor de la d que vale 4 al cuadrado de la e que vale 10 al cuadrado y de la f que vale 4 ¿no? entonces fíjate que voy a tener acá un 4 al cuadrado 16 y fíjate que aquí también tengo 4 por 4 nada más que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo 16 entonces esos 16 se me van a poder eliminar ¿no? ¿sí o no? si en caso no se eliminaran pues no importa sumo y al final resto la operación y saco la raíz que me indica ¿no? como tengo 10 al cuadrado 10 al cuadrado me va a dar 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10 y 10 dividido entre 2 pues me da 5 quiere decir que el centro el radio tiene 5 unidades si yo llevo esta ecuación a un programa graficador pues me va a dar que el centro es menos 2 menos 5 y el radio equivale también a lo que es 5 ¿no? no importa a cual llevemos a cual hagamos pero si se animan lo podemos ver en un instante para poder trabajar una de esas ecuaciones que se nos están presentando y lo que vamos a usar pues es justamente geogebra ¿no? para geogebra tenemos que considerar lo que hemos dicho el centro si yo trabajo el centro en esta ecuación pues voy a tener en cuenta que el ejercicio es tal cual como me lo está mencionando pero si no puedo decir automáticamente cuánto equivale lo que es mi valor de mi ecuación ¿no? pues vamos por ello ¿no? entonces yo puedo decir paréntesis x más 2 ¿sí? al cuadrado al cuadrado más paréntesis y más 5 también al cuadrado igual al radio que era 5 que va a ser 5 al cuadrado 25 y si graficamos pues ahí está ¿no? si usted se fija si usted se fija acá en esta parte pues tenemos la ecuación ordinaria trabajada con los valores del centro que se nos ha proporcionado ¿no? si yo lo llevo a la ecuación ordinaria pues fíjate que ahí están los valores acordarse que este menos 4 está aquí restando y verá el otro miembro a sumar ¿no? y pues como pudiste apreciar ahí está nuestro grado si yo quiero saber la gráfica del centro ¿cuánto vale? pues simplemente decimos centro cónica y la cónica tiene la letra C pues ahí está mira el centro que es este punto A está en la coordenada menos 2 menos 5 y si quiero saber pues el radio radio circunferencia que en este caso también es C pues me está diciendo que el radio es 5 pues si tú te fijas aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios a la derecha ¿no? en cualquier lado en realidad tiene que medir 5 centímetros el radio ¿no? y de esa manera pues estamos viendo y apreciando el método gráfico y a la vez estamos viendo también cómo se encuentra la ecuación general y o la ecuación ordinaria de estos ejercicios eso sería todo para mi chico cos un saludo a la distancia y nos vemos chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!